¿Por qué está aquí María? ¿Qué pasó? Porque queremos la legalización de todos los inmigrantes. Es injusto que nos tengan acá, ¿verdad? Nos hacen venir acá porque nos ponen gobiernos terroristas en nuestros países con la polémica exterior de los Estados Unidos. Y cuando venimos aquí, ¿verdad? Nos ven con tan mal, nos tratan tan mal, horriblemente. Y la gente, huyendo del hambre y de la miseria, se viene a morir a la frontera. Ajá. Bye bye. Gracias María. ¿Todo bien? ¿Todo bien?